Hoy vamos a conocer un poquito más de mi colección. Hoy vamos a conocer sobre las fragancias más caras que tengo en mi colección. No quiero repetir las marcas muchas veces porque tengo varias de una marca y lógicamente van a estar en la lista de caras, así que trate de poner las más caras que más me gustan. Están ranqueadas desde la más barata hasta la más cara. Si eres nuevo en mi canal, yo soy Cristian, con un perfume más, suscríbete y dale like a este video. Y si has estado aquí en otros videos, muchas gracias por tu apoyo. Empecemos con la lista. La primera fragancia que les traigo es Kutai de la línea Unique Luxury. Esta fragancia es de 100 ml y cuesta 285 dólares. Este es un aroma que es un bismo. Este es uno de esos aromas que tienen que gustarte las fragancias alicoradas, tienen que gustarte las fragancias que proyectan mucho y que duran mucho. Este no es un aroma para tú sobre aplicarte. Yo soy una persona que me sobre aplico con los perfumes y en esta no me aplico más de 5 atomizaciones. Y nunca me atomizo al frente para que no me cause, no me hostigue el olor. Este es un aroma que tiene notas alicoradas, pronunciadas. Es dulce, excelente para invierno, en las noches, sumamente elegante y masculina. La siguiente que les traigo es Oud Blue Intense de Fraganes Du Bois. Esta es una de 15 ml. Hace unos años atrás ellos tenían las presentaciones que venían de 15 ml y como vienen hoy en día de 100 ml y 50. En este yo la compré de, esta viene de 15 ml con la presentación completa y la compré en aproximadamente 180 dólares. O sea, en esos tiempos ya no la hacen este tipo de presentación. pero por los ml, esta es una que los ml salen bien caro cuando compras esta. Este es un aroma, una fragancia azul, no el tipo de fragancia azul que se percibe acuática. Esta es una fragancia que tiene una fragancia versátil, con Oud, elegante, con un cardamomo pronunciado. Y lo que tiene de azul es que te hace la boca como agua. Te hace, tiene algo la fragancia, no sé si tiene algún tipo de fruta. Pero este es un aroma excelente. La siguiente que les traigo es Duro de Nasomato. Esta es una fragancia que viene de 30 ml. Esta es la única, esta es la única presentación que viene en las fragancias de Nasomato. Son straight de Parfum y cuesta aproximadamente 185 dólares, pero son solamente 30 ml. Así que por los ml, se convierte en una de las fragancias más caras en mi colección. Si te gustan las fragancias amaderadas, esta te va a gustar. Esto tiene como una salvia en su apertura que le da frescor y le da, la convierte en una fragancia aromática. Luego tiene maderas, tiene cuero. Y esto es para un hombre duro, para un hombre exactamente alfa, para un hombre por encima de 30 años. La siguiente que les traigo es Black Phantom de Killian. Esta es una de 50 ml. Y esta la escribí por acá porque no me aprendí todos los precios. Pero esta sale de 50 ml en 265 dólares. Esto para mí es una de las fragancias gourmand que más me gustan. Porque es un gourmand que aunque es dulce, tiene ese olor a café en el fondo. Es masculina, un poco elegante, misteriosa. Esto es, como dije, un gourmand elegante. La siguiente que les traigo, estamos llegando a las grandes ligas. Royal Tabaco de Amouage. Este es un aroma, este es de 100 ml. Este cuesta 360 dólares. Para mí este es uno de los pocos perfumes caros que yo compré al olerlo la primera vez. Recuerdo que el año pasado lo olí. Y a la semana ya lo tenía este perfume. Esto es increíble. Si te gustan fumar puros, no es que es un tabaco tipo cigarrillo. Es un tabaco como un puro, como un habano. Es como cuando entras a un lugar donde, o tienes estas cajas donde guardan los puros para que se mantengan húmedos y estén a una temperatura. Así es que huele. Pero tiene licorice. Tiene ese licorice que te recuerda un poco como a Savage Elixir. No porque huele similar, sino porque tienen la nota de licorice las dos. Pero en esta es menos pronunciada. Y un toque ahumada. Excelente. Aroma, esto es un Bissmode. Esta fragancia es lo que no es muy versátil. Es para ocasiones especiales. La siguiente fragancia que les traigo es Saltis de Fragrance Du Bois. Otra fragancia de Fragrance Du Bois en esta lista. Esta cuesta 385 dólares. Esto es un aroma fresco, cítrico, excelente. Excelente, excelente. Para mí de las fragancias frescas que tenía Fragrance Du Bois, la que más me gustaba era Santal Complet. Pero ahora me gusta mucho más esta. Esta tiene ese secado de Saltan Complet. Que tiene como esa madera de sándalo cremosa en su secado. Amaderado. Pero en su apertura tiene muchos cítricos. Pero no es un cítrico que se percibe como anaranjado. Tampoco se percibe como limón. Es más como un cítrico jugoso, dulce. Diría mandarina tal vez. Muy, pero muy, pero muy rico este aroma. También tiene su duración de 6 a 7 horas. Pero para ser una fragancia cítrica a mí me encanta. La siguiente que les traigo es Side Effect de Initio. Esta sale en 360 dólares. Es una de las fragancias que más he hablado en mi canal. Porque me encanta ese aroma tabaco, ron. Y tiene ese toque de almizcle en el fondo. Y el ADN de Inicio. Que tú pruebas varias fragancias de Inicio. Y tienen ese ADN que te encanta. Pude haber puesto varias. Hay otras fragancias de Inicio en esta lista. Pero hay otras como Rehab también. Que sale como en 380 dólares. Está Mosque Therapy. Que sale también en aproximadamente esa cantidad. 3, 10, 3, 15. Pero solamente quise poner las que más me gustaban. De las más caras. Esta es increíble. La siguiente que les traigo es de Francis Kerr John. Y esto es Oud Satin Mood. Esto es un aroma de Oud. Pero para las masas. Este sale Oud Satin Mood. Hoy día cuesta. O cuando yo la compré costaba 325 dólares. Pero esta es. Son 70 ml. O sea, cuando calcula los ml. Comparado con las que mencioné anterior. Esta es mucho más cara. Esto es. Básicamente flores. Vainilla. Y Oud. Tal vez tiene que tener otras cosas más. Pero esto es lo que más le percibes. Para mí. En este otoño e invierno. Yo la voy a utilizar mucho en las noches. Porque es una fragancia que me encanta. La siguiente también es de Francis Kerr John. Y estoy hablando de Baccarat Rouge. Este ya es mi cuarta botella de Baccarat Rouge. Ya miren lo que me quedan de esta. Y tengo dos botellas así. No me gusta gastarlas completas. Para tener diferentes baches. A ver solamente si ha cambiado. Este es un aroma que cambia mucho de precio. Yo he visto que a veces las han vendido en 470 dólares. Otro es en 410. Cuando yo la compré. La compré aproximadamente 425. Hoy día está en 360 dólares. 70 ml también. Es un aroma que. Las chicas les gusta mucho. Pero creo que un hombre la puedo utilizar. Yo la he utilizado. Hoy día ya no la utilizo. No porque no me guste. Sino porque a mi esposa. Esa es su fragancia firma. La siguiente que les traigo es. Side Effect. Esta cuesta 410 dólares. Para mi la mejor fragancia de inicio. Muchas veces te puedes enamorar de fragancias de inicio. Como las que mencioné. Como Side Effect. Y te olvidas de Ufo Grayness. Esto fue una fragancia hecha que. No conozco a nadie que no le guste. No conozco a nadie que no le guste. Es una fragancia que tiene sus tonos oscuros. Pero es dulce. Un poco ahumada. Masculina. Y sexy. La siguiente que les traigo es. Amber Oat de Roja. Esta fragancia cuesta 795 dólares. 100 ml. Pero. Esto tiene un Oud. Y un ADN. Increíble. Que vale la pena. Ahora es una fragancia que. Tiene que gustarte. Las fragancias florales. Es un Oud floral. Pero no un Oud floral como Oud Satin Oud. Aquí es menos dulce. Es mucho más floral. Un toquecito más atalcada. El floral de esta fragancia es más. El dulce de esta fragancia es un poco más floral. Y tiene un tono de amber gris en el fondo. Que con el Oud. Le puedes percibir ese tono. Un poquito. Como. Agrio. Yo diría. Muy rica esta fragancia. Vale la pena comprarla. Si yo tuviese que coger una fragancia de Oud. En mi colección. De las más caras. Para yo contarme con ella. Sería esta. Y la más cara en mi colección. Cuando se trata de ML. Definitivamente es. Fall into Stars. De Strange Love NYC. Esta fragancia es 50 ml. Y aquí esta fragancia cuesta 570. Aquí. Es 12 dólares. Cada ml. De este aroma. Este es un aroma que es. Flores amarillas. Oud. Tiene vainilla. Se percibe viscosa. Balsámica. Especiada. A veces te da hasta. Pareciera como si tuviese un tabaco. En el fondo. Y hasta miel. Y es por las flores amarillas. Hay flores amarillas. Que a veces te dan ese tono. Como de miel. Tabaco. Pero esto es Bismo. Esta es. Una que yo no te recomiendo comprar a ciegas. Y no es tan versátil. Pero esto es. Una obra de arte. Si llegaste al final del video. Muchas gracias. Recuerden compartir. Este video en tus redes. Y darle like al video. Nos vemos en un próximo video.